Vamos a buscar la manera en la que vamos a ir juntos a conseguir lo que tenemos entre manos. En todas estas organizaciones, ya habéis visto antes, sean cooperativas o no, en las cooperativas ya se reparte por su propia naturaleza, en todas las SELs se reparte como mínimo un 30% del resultado. Para todas las personas, no para los directivos o para los... para todos, desde el primero hasta el último, de la A a la Z. Todas las personas reciben una parte de la cosecha, una parte sustancial de la cosecha. En muchos sitios estamos hablando de que eso supone 3-4 pagas adicionales a final de año. No estamos hablando de pequeñeces. Según los otros sitios, resultados más modestos, pues lo que se reparte también es más difícil. Pero es absolutamente esencial. No solo por el dinero, que es importante, pero al final no acaba siendo el valor fundamental, sino por la coherencia. No es verdad que tenemos un proyecto en común si al final del todo no repartimos la pesca. No es verdad que vamos juntos a pescar, que al final la pesca solo es para uno. Entonces, esto es absolutamente fundamental. En cinco años, seis que llevamos ya de crisis, 1.500 personas en nuestras organizaciones, nosotros no hemos despedido a ni una sola persona. No hemos despedido a nadie. Absolutamente a nadie. Y no es porque todas estas organizaciones vayan estupendamente. Hay muchas que van muy bien. Y hay otras que les ha afectado absolutamente de lleno, como a tantas otras. Pero nosotros no hemos despedido absolutamente a nadie. Porque no creemos en la idea de que si somos 40 y hay trabajo para 30, la solución más fácil es coger 10 y echar a la puñetera caída. Y los otros que estén como estaban antes. No. Solidaridad, generosidad. De nuevo, si somos un proyecto común, si decimos que las personas son lo más importante de nuestra organización, es lo primero y lo más importante que tenemos que preservar. Y habrá que hacer los esfuerzos que sean necesarios. Y con decisiones tomadas en conjunto, en asambleas. Nosotros tenemos sociedades limitadas donde hemos hecho 14 asambleas en un año. Ya no hay ni una ONG que hace tantas asambleas. ¿Por qué? Porque la situación complicada, la situación crítica, y hay que estar cada mes haciendo una asamblea para ver cómo hemos ido y cómo retomamos. Cómo vamos y cómo retomamos. Y ver con transparencia total de todos los datos. Y las personas son libres para tomar decisiones y se responsabilizan. Y son capaces de asumir esfuerzos y de otra manera no asumían nunca jamás. Tenemos ejemplos fantásticos de sitios donde para no echar a nadie, la gente se baja los salarios el 20, el 30, el 35%. Votado en asamblea, voluntariamente, no porque les guste, a nadie le gusta, ¿vale? Pero porque saben que la alternativa es que 10, 15, 20 compañeros se vayan a la calle y se queden sin nada. Se queden a cero y los salarios están a 100. Entonces no hacemos absolutamente nunca nada de eso. Siempre buscamos alternativas. Siempre buscamos la manera en la que las personas pueden irse a trabajar a otra organización del grupo, por ejemplo. Utilizamos mucho ese esquema de, nosotros llamamos de autobligación. Que es uno de los elementos fundamentales del estilo, ¿no? Del nuevo estilo de NAR. Que es no ir solos por el mundo. La cooperación. No ir solo, hoy en día ir solos por el mundo para cualquiera es, aparte de muy duro, es muy arriesgado. Es mucho más interesante ir acompañado, ir con otros, cooperar, cooperar sinceramente, honestamente. Es algo que nos falta en este país. Cada uno estamos en nuestro chiringuito, en nuestro rollito, y nos cuesta juntarnos con nadie para ir a ningún sitio. Nos cuesta hasta para ir a cobrar una herencia. Pues no, para salir, para ir a México, para ir a Brasil, para ir a Europa, para ir a... El 90% de las empresas de este país no pueden salir solas. Es imposible. Es absolutamente imposible. La única manera de sobrevivir en el futuro es cooperando y trabajando conjuntamente con otras organizaciones. Y todo eso al final hace que se consiga un proyecto compartido. Un proyecto, una organización en la que todas las personas, cada una en su... En su vida, no todas iguales, porque todas son diferentes, pero todas las personas están reclamando en la misma dirección. Están comprometidas con un mismo objetivo. Bueno, a partir de aquí vamos a... Nos vemos. Agradecerles otra vez. No. No.